El Oso de la Paz El Oso lo percibe Llegan a un bosque y aparece una rana encantada, mágica Y les dice, alto Ya basta, se van a calmar A cada uno le voy a dar tres deseos El Oso comienza Ah, dice el Oso, bueno, dice el Oso Yo quiero que todos los osos de este bosque Se conviertan en hembras, todas para mí Ah, bueno, concebido Y usted, el conejo dice, bueno, yo quiero una moto chiquitita, una moto roja Ojo, 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 dice, una moto roja chiquita No sabe pedir este idiota Y usted, ¿qué quiere? Bueno, el segundo pedido Es que todos los osos de este país Se vendan todas para mí Concedido Y usted, bueno, yo quiero un pequeño casco rojo Con dos hoyitos para meter mis orejitas Ojo, 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 una moto Un casco, pobrecito Podría pedir todo lo que quiera Ojo, 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 ojo ¿Y cuál es su tercer pedido? Yo quiero que todos los osos del planeta El planeta, el planeta entero Sean hembras Todas para mí Concedido Y usted Entonces el conejito Con un casco La prenda en la moto Y cuando se va yendo Dice Y yo quiero que el oso sea homosexual Yo quiero, antes de comenzar Para comenzar Y ver este mal En que estamos alegremente Y yo hice Con mi hijo Adán Que ahora se llama Adonofsky Una canción Hablando de lo mal que está Pero humorística, ¿no? Pero habla de lo mal que está Si estoy mal, etc. Y por casualidad coincidimos Y yo llego a Santiago Y otro día Y está aquí A ver si quiere Adonofsky Estaba por aquí Si supiera por lo menos Que me duele Los años me son infieles Y el sufrimiento atroz Una sensación feroz Como una muerte eterna Me han cortado Las dos piernas Se ha muerto Dios Estoy mal Infinitamente mal Y por qué Es un misterio fatal Nada de hacer No encuentro Donde me cuento Y qué Mejor sentarme Y esperar Que vuelva Lo que fue Por la sociedad Por la familia La cultura Nos crean un yo Este yo Es artificial Es creado Nos dan un nombre Lo tomamos como identidad Nuestro cerebro Nuestro cerebro Está formado De neuronas Que se unen Entre ellas Formando redes Nosotros usamos Máximo Veinte neuronas Seamos generosos Cien neuronas Bueno Doscientas neuronas Pero tenemos Millones De millones De millones De neuronas Tantas Como estrellas Hay en el cielo Y esas neuronas Actúan en el sueño Nada más En el inconsciente Pero nosotros En la conciencia Tudurna Somos limitados Al yo A este yo Que creemos Que somos Y ahí vienen Los golpes Y ahí vienen Los sufrimientos Y ahí vienen Las enfermedades Algunas Y ahí vienen Los límites mentales Y las guerras Y todo lo que pasa Entonces Las revoluciones No han cambiado Al mundo Ha fracasado La mexicana La francesa La rusa ¿Para qué citar Todas las revoluciones? Se cambia un poder Por otra El ser humano Sigue sufriendo Las cosas No se arreglarán Hasta que nos hagamos Una mutación Mental Un despertar De la conciencia ¿Para llegar a qué? Para pasar del yo Al ser esencial A eso Que verdaderamente Somos Cada persona Es un gran genio En potencia Un poder En potencia Tenemos Un cerebro Maravilloso Somos seres Increíbles Pero estamos En una cárcel La cárcel Del yo La cárcel Del individuo Entonces Yo voy a proponer Ahora Que seamos valientes Y de golpe Nos lancemos Al cambio Vamos a tratar Tengamos La edad Que tengamos Vengamos De donde Vengamos Vamos a tratar Con toda El alma De lanzarnos Al progreso En esta hora Vamos a hacer Que va a seguir Vamos a hacer Los ejercicios Ese es mi intento Lo que yo hago En talleres Lo podemos hacer aquí ¿Cierto? Entonces El primer ejercicio Es el siguiente Te desprendes De la persona Que te acompaña En el sentido Que no la tomas Del brazo No te apoyas En ella Te metes en ti Y luego pones Tus pies En el suelo ¿Verdad? Pones tus pies Tengo el pene chiquito ¡Ahhh! Hace cinco años Que no tengo un orgasmo ¡Uh! Cuéntenos Todo esto es cómico Todo esto es cómico En 2012 Se acaba el mundo ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, son ejercicios Ahora Vamos Vamos a hacer ¿Cómo te sientes? Subele bien. Está maravilloso unir tu mente con la otra mente, sabiendo que no importa lo que piense con palabras, sino que dentro del cráneo, que tiene 22 huesos como el tarot, está un mundo increíble que sabe captarme y él sabe que yo lo capto. Sin saberlo, nos unimos agradablemente con el intelecto. ¿Hiciste eso con tu papá? Nunca, ¿no? Bueno, ya sabe. Y ya te dimos amor, ya te dimos necesidad. Esto es, y ahora, claro que no lo he hecho con ella, lo voy a hacer con alguien que esté menos vestido, porque no la quiero desvestir, pero esta es la primera parte del empleo de esta energía, que es lo que ahora se les cree. ¿Ya? Entonces, en este momento. ¿Alguien puede, Gabriela, el mal y el rojo? ¿Está o no? ¡Avanza, avance! ¡No vengan pasar aunque te enamores, no te van a pasar! ¡Ya estamos llegando! ¡Avanza, avance! ¡No te verás que te quiero que avance al correr! ¡No te verás que te quede que avance al correr! ¡Váce, avance! ¡Váce! ¡Saca!